Iniciamos los deportes en Noticinco. La sección deportiva es presentada con el patrocinio de café Águila Roja Calidad Certificada. Costa Rica demostró su poder defensivo ante Brasil, pero el equipo Tico necesita salir a proponer si aspira a pasar a la siguiente fase de la Copa América. Colombia prepara el partido para responder a su favoritismo luego de su victoria frente a Paraguay. La selección Colombia buscará sellar su clasificación a cuartos de final de la Copa América 2024. El rival de turno es Costa Rica, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, que viene de sacarle un empate de oro a Brasil en la primera fecha del torneo continental. Los cafeteros son conscientes que con un nuevo triunfo, alcanzarán la anhelada clasificación. Gustavo es un gran estratega. Creo que está en un proceso de crecimiento desde que agarró el equipo y que los resultados dan confianza. Seguramente está buscando eso también. Además de la novedad que se originó por la lesión de Lucumí, el profe Lorenzo efectuaría dos posibles cambios en la selección. La inclusión de Deiber Machado como lateral izquierdo por Mojica y la de John Hader Durán por Santo Borré en el ataque. Tenemos buenos jugadores, jóvenes, jugadores de experiencia. Lo más importante que es el compuesto del equipo. Lo venimos demostrando, lo venimos haciendo las cosas bien, obviamente partido tras partido. Y creo que ese es el reflejo que pueden verlos de afuera. La selección enfrentará a los chicos este viernes 28 de junio a las 5 de la tarde en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona.